Una tarde de sábado lluviosa en Pérez Celedón fue parte de la primera práctica rumbo a la carrera luces del valle que será el próximo 17 de diciembre. Los atletas se enfrentaron además de la ruta las condiciones que impuso la lluvia. Esta carrera será de 8 kilómetros con salida y meta en el costado sur del parque de San Isidro del General, pasando por el llano, San Andrés, La Tormenta, Los Almendros, Avenida González y con topografías variadas. A pesar del aguacero, los participantes en este primer entrenamiento salieron contentos por practicar deporte y comenzar la ruta hacia la competencia del 17 de diciembre. Un éxito porque se hizo la invitación hace tres días y llegaron 75 personas y excelente, se salió a hacer la ruta con orden, no hubo ningún problema, nadie se perdió, teníamos escoba, la escoba es el último que queda para que nadie se pierda, todos llegamos a la meta felices, contentos y dispuestos a 17 de diciembre participar ya en serio. Complicadita un poquito, mucha vuelta, bastante, pero está bonita. Está rápida, está bonita, hay mucho cambio de ritmo, mucho columpio, el terreno apto para cualquier corredor, está buenísima. La verdad, la ruta está un poquito variada, variaron más o menos la mitad del proyecto, pero está interesante, un poquito corto, no he revisado cuánto la distancia exacta, pero está bonito. Siete de este tipo de carreras más que las que son aquí en los alrededores de centros, son columpios, son bastante duros, tienen sus ventajas y desventajas, pero la verdad que es excelente, bien exigente la verdad. Para la edición 2022 de esta carrera se esperan 600 atletas y aún falta un segundo entrenamiento.